Muy ocupado estás hermano, allí y allá el mundo da muchas vueltas Me asusta la lluvia de cerezos, ¿acaso es la juventud? Mientras lloraba, mientras sudaba, una cursipelícula de moda Una esfera, triángulo y cuadrado hasta mañana Salir como luz a toda potencia, cansados vendrán toda la noche Un alboroto presta atención, un noble camino ten animo No importa si es noche, mañana saldrá el sol Ahora vamos ya, no es tiempo de dar saltos Repentino apareció el sueño, que un gatito perdido rebotó Es una perfecta sociedad y su nombre es Osomatsu-san Gracias por ver el video